Hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Aquí estoy bien parado? Sí, ahí estás bien, ¿cómo te llamas? Andrés Juan Valdés Ok, ¿y para qué cargo vienes? Yo vengo para... para creativo ¿Tienes algún portafolio o algo a mostrar? Pues todo está en la cabeza, hermano ¿Algún texto, algún escrito? Pues, ahorita que venía en el bus y me ocurrió una frase buenísima Fíjatela, fíjatela No, espérate, es que esta no lo entiendo Espérate, te saco las buenas ideas así como para que estemos ya La hegemonía en la sociedad es la que... Carajo, no vende, es que la luz no me deja leer Tienes una luz así como de la internita Más bien me llamas así, cuando venga pues te muestro algo así bien hecho y... Bueno, vale, te estaremos llamando Y ese día empiezo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!